¡Suscríbete al canal! La libertad de tomar la decisión de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La libertad de género implica que tanto hombres como mujeres. Hola, ¿cómo están? Venimos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 7 José Guadalupe Posada. Y mi nombre es Axel. Mi nombre es Ana Victoria. Mi nombre es Camila. Mi nombre es Noemí. Mi nombre es Naomi. Mi nombre es Itzel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolat y en esta ocasión me toca ser el moderador de este debate. Y el tema del día de hoy es... Capacidad para trazar metas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a abordar el tema. ¿Quién quiere decirnos, por favor, qué es una meta? Una meta es un objetivo que puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Depende mucho de la persona y de lo que realmente quiere. ¿Alguno de ustedes ha cumplido alguna meta? ¿Sí? ¿Por acá? Mi meta fue sacar 10 en el examen de matemáticas y en la materia en sí y lo logré con mucho esfuerzo, estudiando y mejorando, bueno, mi carácter, mi actitud. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿A poco nada más ustedes han logrado hacer alguna meta? ¿Por acá? Yo. ¿Por acá? Mi meta fue ahorrar una gran cantidad de dinero y pues sí, sí lo logré con esfuerzo y dedicación. Ok. ¿Y para qué era ese dinero? Para comprar una figura de anime. Ok. Esa fue tu meta, llegar a comprar una figura de anime. Ok. Y entonces, ¿qué se necesita para trazar una meta, chicos? Se necesita saber qué es lo que quieres, plantearte realmente lo que va a pasar, lo que haces y saber tu entorno, la sociedad y todo lo que va a pasar para poder lograr una meta. Ok. ¿Alguien más? Por acá. Pensar qué realmente es lo que vas a estudiar, bueno, lo que quieres hacer y qué vas a hacer para lograr esa meta. Ok. Perfecto. Otra de las cosas que se necesitan para lograr una meta, por aquí mencionaban hace rato algo sobre la familia. ¿Quién me puede decir algo? Que depende mucho la familia y pues dependiendo de cómo sea la familia, porque un ejemplo sería que la familia quisiera esforzarte a estudiar un oficio que tú no quisieras y pues te obligarían y pues tú al no quererlo no le echarías tantas ganas. Bueno, yo creo que una familia, a pesar de que una meta es propia, yo creo que una familia influye demasiado, porque puede ser que te dé un apoyo para algo bueno o puede ser que realmente al no ser lo que ellos quieren, no te den ese apoyo y muchas veces eso te afecta incluso como emocionalmente o así al no tener ese apoyo. En ocasiones, pues al que no confían en ti, tú lo tomas como un escalón más para seguir adelante y demostrarles que tú sí puedes, a pesar de que no confían en ti. Ok, entonces, lo que estamos diciendo aquí, entonces es que también la actitud es algo que se necesita para realizar alguna meta. ¿Qué tipo de actitudes les han funcionado a ustedes para lograr sus metas? Acá y luego. Bueno, yo creo que lo principal sería tener una actitud positiva. Al ser positiva, obviamente vas a empezar a comenzar a tener tus propios propósitos y a pesar de las dificultades que tú tengas, tú vas a, simplemente tu mente se va a enfocar en que tienes que lograr eso y lo vas a lograr porque es lo que tú quieres, algo que tú te propusiste. Perfecto. Ser constante y tener esa responsabilidad para poder lograr lo que quieres realmente. Ok, también mencionaban hace rato, aquí la compañera, que las metas hay de corto, mediano y largo plazo. ¿Me podrían decir algunas de largo plazo y algunas de mediano y corto? Por acá. Una a corto plazo sería terminar la secundaria y sacar el certificado. Ok, perfecto. Por acá. Bueno, principalmente yo creo que las que son a largo plazo son más las que te hacen un proyecto de vida. Ok. En las que tú realmente te generas a futuro, carreras, hogares y demás. Ok, por acá. Una meta a largo plazo también puede ser terminar tu carrera, terminar tu prepa o incluso tu universidad para comenzar tu vida y lograr lo que quieres. Ok, algo que me llamó la atención, que es lo que están comentando sobre los proyectos de vida. ¿Qué proyecto de vida tienen ustedes chicos por acá? Bueno, mi proyecto de vida es primero terminar mi carrera universitaria, quiero ser licenciada en relaciones comerciales internacionales y también me gustaría viajar por el mundo, tener un buen trabajo, crecer en, por ejemplo, ser incluso la jefa, por así decir. Tener una gran casa, tener una gran casa, autos, esa es mi meta a largo plazo. Mi meta a largo plazo sería ser un gran veterinario que no nada más cure perros ni gatos, también que cure más animales como camaleones, iguanas, anfibios y demás, etc. Y comprarme una casa en un buen lugar, una casa propia y visitar distintos países como Japón, Egipto, Estados Unidos y demás. Ok, ok. Por acá. Una de mis metas a largo plazo también sería ser médico forense, quiero ayudar a resolver casos, determinar por qué fue el accidente, por qué fue la muerte, también quiero tener mi familia, tener mi casa, incluso no sé si llegar a tener hijos, quiero lograr bien mi meta y terminar bien mi carrera. Ok, perfecto. Entonces, una de las partes que están mencionando también es que es importante organizar sus ideas, sus sueños y sus objetivos. ¿Qué sugerencias le darían a sus compañeros que los están viendo para lograr sus metas? Por acá. Ser constantes y tener mucha responsabilidad. Constancia, responsabilidad, por acá. ¿Tú primero? Ok. Tener una actitud positiva y declarar bien lo que quieren para un futuro. Ok. Bueno, yo siento que más que nada tener algo que realmente tú quieras. O sea, entusiasmarte tú mismo. Ok, perfecto. Que también tú elijas tu decisión y que no te dejes llevar por las amistades o por familiares. Y entonces, ¿qué preguntas se tienen que plantear, chicos, para trazar una meta? ¿Qué quiero ser, qué quiero lograr, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y qué es lo que puede pasar si lo logro o no lo logro? Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer, para cuándo lo voy a hacer, cómo lo quiero hacer? Ok. Y por ejemplo, aquí está mencionando la compañera, si en dado caso de que no puedan lograr una meta, ¿qué tan válido es replantearse una meta, chicos? Creo que es completamente válido. Muchas veces, por algunas cosas, no logras la meta que realmente quieres, pero puedes volvértela a plantear y conseguirlo. O por algún cambio de opinión, lo puedes cambiar, pero mientras lo cumplas, creo que es algo que tú te vas a proponer y es algo que realmente es porque tú lo quieres. Ok. Y por ejemplo, ¿por qué en algunas ocasiones llegamos a cambiar de opinión? Y más sobre todo que ustedes son adolescentes, ¿no? ¿Ustedes qué les comentarían a sus compañeros sobre el cambio de opiniones? ¿Es válido o no es válido? ¿Quién? Pues sí, creo que sí es muy válido. Creo que ahorita estamos pasando por muchas etapas y también hay muchas cosas que influyen en tu decisión. Incluso puede ser que tú quieras algo, pero a largo plazo ves que ya no te gusta, entonces lo puedes ir cambiando. Pero creo que una meta la puedes ir trazando conforme tu vida va avanzando. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Influyen mucho las emociones y la manera de pensar, porque si una persona de un día para otro ya no quiere lograr esa meta, va a cambiar su manera de pensar y va a empezar una nueva meta o un objetivo. Y bueno, para cerrar, ¿alguien más quisiera comentar sobre las metas? Yo, este, el 20% de los mexicanos en una encuesta mundial somos el país más bajo con estudios universitarios. Ok. ¿Y eso cómo se relaciona con las metas, chicos? Bueno, yo creo que también realmente depende de cada persona que realmente sea su meta, porque incluso en muchas personas su meta no es estudiar, sino simplemente tener un nivel económico. Ok, perfecto. Entonces, una meta tenemos entendido que es un lugar a donde tenemos que llegar, un objetivo, y que se necesita constancia, responsabilidad, ¿qué más? Actitud positiva, ¿qué más, chicos? Realmente querer tener un sueño sobre esa meta para poder lograrla. Y bueno, sin más, agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por abrirnos este espacio. Y pues bueno, ¿quieren mandar un saludo a alguien de su escuela, de su casa? ¿Algún saludo, chicos? Muchas felicidades a mis primos, que sí lograron hacer sus metas de llegar a la universidad, principalmente a una prima. Ah, perfecto. Hay que reconocerles que hay personas en nuestro entorno que pueden lograr sus metas y que también pueden ser nuestro ejemplo a seguir. Y bueno, pues hasta luego. Muchas gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.